La vice primera ministra china, Sun Chunlan, subrayó el papel del personal médico enviado a la provincia de Hubei, el epicentro del brote de COVID-19, en la contención de la epidemia. Sun, quien encabeza un equipo del gobierno central que guía el trabajo de control epidémico en Hubei, realizó estas declaraciones durante una videoconferencia con representantes de más de 340 equipos médicos que llegaron a Hubei procedentes de todo el país. Al reconocer las destacadas contribuciones realizadas por los equipos médicos, Sun manifestó que la concentración acelerada de más de 40.000 médicos en la primera línea contra la epidemia demostró la fuerza del sistema del país, un hecho que ha obtenido el ojo internacional. El equipo del gobierno central inspeccionó el domingo el trabajo de control epidémico en un instituto de bienestar social y en una prisión locales, donde insistió en los esfuerzos de contención fortalecidos en áreas densamente pobladas y la adopción de medidas de aislamiento y tratamiento precisos en esos lugares. CGTN en Español.